Más de Dios Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Y sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Uh, bailar el amor Uh, bailar el amor Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Donde el recuerdo solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego De tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que Dios te enamorado Que JPG MPAI I MPAI I Marego Marego